Aquí nos encontramos, en el bosque Pardomino. Tuvimos que pedir la autorización, nos la concedieron para hoy, para el día 22, y aquí hemos venido un poco de gente. Cinco. Teníamos para ocho, pero al final solo pudimos venir cinco. Y aquí viene Yolanda y Pili. Estoy haciendo un pequeño vídeo del bosque Pardomino. Mira, no, pues no, pero tengo que ir empalmando los vídeos para que se vea todo el proceso. A ver, eso. Y ahora vamos aquí, el reguerín. Mira su reguerín, a ver si se me ve. Grupo de amigos senderistas, GAS, Ciudad de León. A ver. Oye, que el responsable de esto soy yo. Bueno. Tened cuidado. Sí, espera, que vamos a tener mejores ocasiones para el muérdago. Ahí hay un... Mira, mira, para arriba, hace una panorámica, casi todo para arriba. Sí, sí, todo para arriba, todo para arriba, mira. Todo para arriba está detrás de ti. A ver. Más, más, más. ¡Oh, que no llego más! Más, más. Mira. Hasta arriba las todas las ramas. Bueno, espera un poco, me cago en diez. Espera, joder, que quiero muerda. ¿Qué? Ya te muerdo yo. ¡Hostia! Mira, está la máquina inclinada. Bueno, bueno, nunca hice una cosa igual. Grabando del revés. Sí. Ole, ole, ole. ¡Hala! Bosque Pardomino. Luego seguimos informando. Estamos en busca del... ¿Cómo se llama? El monasterio. Hemos visto una ermita, pero mirad por dónde nos estamos metiendo, ¿eh? Esto... Esto es una pasada. Y todo en busca del monasterio este. Bueno, pues todo esto es lo del bosque Pardomino. Voy a hacer así una visual. Es bonito esto, ¿eh? Es bonito, bonito, bonito. Pero de momento, pero de momento nadie nos ha venido a pedir el papel de la autorización. Pero qué grandes son todos, ¿eh? Mira, tengo que poner la cámara a 180 grados. Fíjate. Pa' arriba todo, pa' arriba. Oye, qué bonito es esto todo. Me cago en mí, ¿eh? Bueno, bueno. Y el riachuelino. Ya me han dejado tirar. Ahora ya no sé yo al monasterio. Bueno, pues no podré ir a rezar. Qué bonito. Qué bonitillo. Sí, señor. Bueno, veníamos con los gorros y todo, porque parecía que iba a llover, pero no. ¡Hala! Otro trocinco, otro rato. Aquí seguimos con el bosque Pardomino. Ahora podréis ver, fijaros, ¿eh? La cantidad de nieve que queda. Pero mira, mira, mira. ¡Guau! Es una pasada. Está bonito esto, sí. Muy bonito. Y aquí voy a sacar el emblemático roble este, que es un ejemplar... A ver, ahí casi me caigo. Es un ejemplar que ahí le podéis ver. Grande, grande. Eso es. Ahí. Buah. No llegamos arriba. A ver. Bueno, por lo menos el tiempo no se está respetando. A ver si llego a ver todas las copas y esto. Mira, ahí, ya está. ¿Eh? Qué pasada, qué grandón es, ¿eh? Y aquí está su base. Eso es. Ahí está. ¿Eh? Con la nievecica. Mira, qué bonito. Esto, el bosque sin. Bueno, pues nada. Luego, otro poco. Y acabamos aquí con el pantano de Riaño, en el bosque Pardomino, que hemos hecho, no sé, kilómetros. Dicen que 25 kilómetros. Para mí es algo mucho, pero bueno. Mira, mira. Con la nieveluca. Ahí estamos. Ahí estamos. Y desde aquí voy a ver si puedo apreciar la cruz del Peñaruelo, que va desde con la fuáquina no se ve. Pero bueno, ese es el Peñaruelo. Eso lo hicimos después de que hicimos el Pienzu. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo hicimos el Pienzu? Joder, qué bonito lo ha quedado del pantano. Oye tú. Me cago en la mano. Fíjate. Bueno, pues todo esto es lo que es así, el bosque Pardomino. Vamos a hacerle... Ahí se nos está metiendo ahora aquí la niebla. Fíjate. Se está poniendo la cosa muy turbia. Sí, a ver. ¿Qué está la mano de ahí? Eso es lo que no te gustaría. Bueno, aquí Julián. Aquí Alberto. Buen día para pasear. Y aquí yo. Grupo de amigos senderistas. Gas, Ciudad de León. Se acabó el bosque Pardomino. A ver. A cascarla. Gracias. Gracias.